El joven empresario Fernando Ramírez dijo que la designación y voto de confianza para ocupar este cargo es un gran reto dentro de su trabajo en Confamiliar de Nariño. Por unanimidad, como usted recordará, cuando se llevó el proceso para llegar a ocupar tan importante lugar, obtuvimos la más alta votación. Eso lo que está haciendo es legitimar no solamente la confianza que tienen los empresarios nariñenses en nosotros, sino además que a través del trabajo que venimos desarrollando dentro del Consejo Directivo nos hemos ganado la confianza del Consejo en pleno. Dio a conocer los proyectos que en conjunto con el Consejo Directivo se sacarán adelante. En los cuales también de manera unánime el Consejo Directivo nos ha apoyado, obviamente, encabezando la dirección del doctor Luis Carlos que ha decidido también proponer este tipo de proyectos como lo es el Centro Recreacional del Sur. La meta es poder inaugurar la primera etapa para el primero de julio, algo que era una necesidad sentida de todo el sur del departamento de Ipiales, de la provincia de Obando y obviamente con este proyecto se beneficiarán algunos municipios de La Sabana. Dijo que trabajará de la mano con los empresarios, con el fin de sacar planes y proyectos que vayan a favor de toda la comunidad del sur. Y poder tener siempre un representante en estas entidades, en estos espacios que son donde se toman las decisiones, donde se tiene que hablar uno por su región, por el municipio que uno quiere y aprecia.